¿Puedes considerarte hoy en día, después de 10 años, un hombre millonario? No, 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 no. Sinceramente, o sea, si lo comparo con mi infancia y eso, sí. Esa primera cosa que compraste, que ya sea parte de un sueño y que dijiste, estoy llegando donde merezco estar. No como estoy llegando donde merezco estar, porque lo que le dije ahorita, no me siento millonario, ni soy millonario, ni... Y nunca lo he visto así como, ya tengo, ya soy, ya... ¿Soñaste con comprar un avión, por ejemplo? Una casa. Una casa. Una casa, siempre se me llegó a una casa y la primera casa que tuve oportunidad de comprar, se la regalé a mi mamá en Mazatlán. Ya tuve la oportunidad de comprarme carros, no son mi... ¿Tu pasión? Me compré un carro, ay, ¿cómo quiero un carro? 15 días y ya no me gustaba. Después decía, no, que una casona, y siempre una casona, siempre una casona. Y después ya dije, no necesito una casona. Tampoco es necesidad para mí una casona. El único lujo que tengo ahorita que yo le puedo decir y que fue algo también como cumplir un sueño, yo quise ser piloto. En cuanto tuve chancitas, sí me compré medio en Etremo. Y sí, la agarro, no he estudiado la carrera, tengo... Mucho cuidado. Empiezo a leer manuales, empiezo a checar todo, ya entiendo la comunicación, sé qué está haciendo el piloto, sé qué está haciendo... Y así es de las cosas que yo digo, sí cuesta una lana para mantenerlo, también es una feria, pero ahorita lo veo como herramienta de trabajo. Ya que me deje dedicar a la música, yo no tendría un avión. ¿No? No. ¿Pero has pensado en esa posibilidad? Esperamos que no, pero el día que te dejes de dedicar de la música... Me voy al rancho, viejo. Al rancho, ¿verdad? Sí, a gusto. Pero me imagino que el camino te puede ir llevando a cosas inherentes al mundo artístico. Yo siempre he dicho que todo lo que sume a la carrera de Julián Álvarez Orteño, anda. Vamos a intentar hacerlo o lo vamos a hacer lo mejor que pueda. No son mis planes, no me gusta la sesión de fotos, no me gusta viajar. Pero lo haces como parte de tu carrera. Es parte del show y digo, ya estando, pues, le entramos, ¿verdad? Me llama mucho la atención el título, el nombre de tu último trabajo musical. Ni Diablo ni Santo. Ni Diablo ni Santo. Un nombre que puede ser, un título que puede ser bastante ambiguo. Porque ¿cuándo tú no eres ni tan Diablo y cuándo tú no eres ni tan Santo? Siempre, toda la vida y en todo. Yo pienso que no hay quien se pueda echar el paquete de Soy un Santo ni tacharse de Diablo. De todo mundo y en todo, vida personal, trabajo, creo que hay poquito de todo. Un poquito. Y por eso me llamó mucho la atención y por eso me gustó como para ponerle el título a la producción y más con los chismes y todo, lo del año pasado. Cuéntame una cosa. ¿Ya has solucionado los problemas con los Chávez? Ya. Cero, ya, te presentaste, ya estás. De los Chávez, que me acuerdo, son de los boxeadores. Y ya cuando vi a las muchachas gritando al verla, dije, nunca había visto o hace mucho.